¿Por qué Estados Unidos es una de las democracias con más bajo índice de participación electoral? ¿Interesa a los políticos profesionales que voten más personas? ¿Son las elecciones verdaderamente limpias en los Estados Unidos? ¿O hay demasiados trucos que propician un clima de sospecha? Creo que tenemos un sistema amañado y debemos corregirlo antes de poder hablar de representación plena. Y en una democracia es importante que todo el mundo tenga derecho al voto, que todo el mundo pueda votar, que todos los votos sean contabilizados. Florida en 2000, Ohio en 2004, fueron ejemplos negativos de la gestión electoral en los Estados Unidos. En ambos casos los problemas e irregularidades y sospechas no fueron marginales, fueron decisivos para el triunfo de George Bush. ¿Están resueltos los problemas? ¿Se puede confiar en las elecciones norteamericanas? Estamos en 2008 y aún no lo hemos conseguido, pese a hallarnos ante unas elecciones históricas. Estados Unidos es una de las democracias en la que menos votan sus ciudadanos. En las últimas elecciones presidenciales, la tasa de participación alcanzó solamente el 64%, pero en 2000 votó aún menos gente, apenas un 60%. En las legislativas, estatales y locales, la abstención es tradicionalmente aún más alta. ¿Por qué no vota regularmente un tercio de los norteamericanos? No vota y no participa. ¿Por qué? Pues precisamente porque es la que percibe que son los grandes intereses económicos y de clase que están configurando unas políticas y una legislación que van contra sus intereses. ¿Qué me dices de la gente que no piensa votar? ¿Por qué? Sí. Igual se piensan que no va a cambiar nada. Igual se piensan que dará lo mismo, salga quien salga elegido. Eso es lo que piensan. Piensan que su vida seguirá igual. Y que un nuevo presidente no va a cambiar nada. Me doy cuenta de lo decepcionada que está la gente aquí con los políticos. Sí, puede ser que estén hartos. Hartos. Muchos blancos de la clase trabajadora, que a duras penas pueden considerarse clase media, le vuelven la espalda al sistema político porque perciben que contribuyen y no reciben servicios. Es una antigua ciudad de trabajadores siderúrgicos. Todos creen que el sistema está corrupto, que les van a sacar los cuartos. Y eso es lo que más les preocupa. Eso es lo que yo diría. Y en cuanto al gobierno, da igual quién sea el presidente. Van a ser escépticos igual. Yo pago un huevo de impuestos. La mitad de lo que gano se lo doy al gobierno. Y no me importa, ¿sabes? Vengo de una familia, con suerte, que me ha pagado unos estudios. No me importa pagar por los que no han tenido tanta suerte. Me parece estupendo. Pero ¿sabes lo que me cabrea? Que no tengamos seguridad social. Hay gente que no tiene cobertura médica. Estuve dos días en el hospital y me costó 16.000 dólares. Y eso que tengo seguro médico. Y el mejor. No es normal que en este país no tengamos seguridad social. Por cada miembro del Congreso, hay 60 personas en Washington haciendo lobby para detener la reforma del sistema sanitario. Es un abuso de la democracia. El semanario The Nation es una de las publicaciones que expresan el pensamiento crítico en Estados Unidos. Su editora, en un reciente artículo, Just Democracy, ha denunciado las deficiencias de la democracia norteamericana. Creo que es cierto que nuestra política da a veces la impresión de desentenderse de la vida de la gente. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el papel que desempeña el dinero en nuestro sistema. El dinero de las empresas, las grandes fortunas, que solo velan por su propio interés. ¿De dónde vienen estos fondos? La gran mayoría de grandes grupos económicos. Aquí la relación entre poder económico y poder político está muy ligada. Es lo que a nivel popular se llama Washington, que es el maridaje entre la clase política y el mundo empresarial, financiero, etc. El coste de las campañas electorales selecciona a los líderes políticos. En Estados Unidos, ser candidato equivale a ser millonario. Hay mucha gente que querría presentarse a elecciones a nivel estatal o a nivel local. Si a día de hoy cuesta uno o dos millones de dólares presentarse al Congreso, que es lo que cuesta, ¿quién se lo puede permitir? Los datos muestran que solo un 20% de las aportaciones individuales vienen de gente que ha pagado 200 dólares o menos. Pero esto quiere decir que el 80% ha pagado 2.300 dólares, que esto es una cantidad que la clase trabajadora no tiene acceso a. Los medios de comunicación son cómplices de este sistema plutocrático. Viven en gran parte de la propaganda electoral y por eso son los menos interesados en promover un sistema que sea más independiente del dinero. Las campañas se financian con fondos privados. Entonces los candidatos tienen que conseguir muchísimo dinero para poder tener acceso a la televisión, por ejemplo. Que no tienen ningún tipo de regulación y que se vende al mejor posto. Yo diría que los medios son parte del problema porque no solo trivializan la política y convierten a los ciudadanos en consumidores y meros espectadores en lugar de ciudadanos, sino que encima se benefician de este dinero político. Son ellos los que perciben todo el dinero de los anuncios políticos con los que trafican. Otro elemento que explica la desgana por la política es la imposibilidad de superar el actual sistema bipartidista. El sistema bipartidista estadounidense se basa en un sistema mayoritario. Que si un partido consigue más del 50% del voto, tiene todos los delegados, no solo el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Si un partido saca un 20% de voto, no tiene 20% de los delegados. Es que no tiene ninguno. En cambio, el que gana, lo gana todo. Entonces, para un tercer partido comenzando ya y que gane más del 50% es imposible. Gracias.